Vente a vivir, que hoy nos dejo tan bien con tu latir, te encuentre en él, que hay que hacer hasta ahí por venir. En el león, quien te da la tristeza para vencir, a todo aquel que destina tu encuentro feliz. Vente a vivir, vuelve a sentir, vuelve a vivir.